A continuación, escuchamos el mensaje. Así fue inaugurado el proyecto de urbanismo táctico en el Centro Histórico de San Salvador. Según el alcalde capitalino Ernesto Mason, se trata de una tendencia que se enfoca en mejorar las condiciones socioambientales en la calle Arce. La obra es apoyada por Glasswing International y USAID que donó 25 mil dólares. Vienen a transformar sectores de nuestra ciudad volviéndolos muchísimo más atractivos al turismo, muchísimo más atractivos a la inversión, mucho más agradable para todas las personas que trabajan, transitan o pasan por un lugar como este porque verdaderamente cambia el rostro de nuestra ciudad. USAID está comprometido a trabajar con ustedes para crear oportunidades y que están siempre aprovechadas y accesibles para todos los saboreños. El edil dijo sentirse satisfecho por su trabajo realizado, pero aún quedarán algunas obras inconclusas por la falta del pago de FODES. Bueno, hay proyectos con fondos FODES como la remodelación de la Plaza Simón Bolívar, como la remodelación de la Plaza El Trovador, como el Hospital Municipal, que quedaron a media por la falta de recursos por parte del gobierno, que no quería que los inauguráramos antes de las elecciones. Quedan varias canchas, como la cancha de la Ibu, como la cancha grande de la Chapupo Rodríguez. Sin embargo, hay otras que están en curso que vamos a lograr terminarlas antes. El alcalde capitalino también habló sobre la transición de mando de la comuna. Dijo que su equipo ya está listo para realizar el acto. Nosotros ya nombramos al equipo de transición que está compuesto por los gerentes y directores de las diferentes áreas de la Alcaldía de San Salvador. No hemos tenido ningún contacto con parte del equipo de Durán. Y a poner todo a nuestra parte para que se haga un traspaso ordenado, transparente y eficiente. Poco más de un mes es lo que le queda de gestión al actual alcalde de San Salvador. Carlos Méndez, Telenoticias 21.